Le di a Natalia el referente de Nicole Kim a Ennis Weissart, que tiene monologazos de casi 15 minutos. El monólogo nos asustaba todo mucho porque no es solo donde se les ve la parte de la trama, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Es donde nos jugábamos la peli porque son dos mujeres recogiendo una mesa. Cuando los dos hombres que estaban sentados a la mesa se han quitado de en medio sin levantar, sin recoger un solo plato. Ahí nos estábamos jugando la peli porque de eso va la peli. De esos hombres y de esos micromachismos que tenemos en nuestra sociedad y que ni siquiera nos damos cuenta. Incluso hay gente que ve la peli y no se da cuenta. Y cuando se lo marcamos esa escena nos dicen, ah, pero es normal. Y yo, hostia, que jodido que veamos eso normal, eh. O que es fácil, ¿no? Pero no era una escena que nos preocupara solo porque yo sabía de sobra que Natalia lo iba a hacer maravilloso. Otra cosa fue que esa idea de repente cambió el tráfico aéreo en Sevilla y nos pasaron todos los aviones del mundo. Y teníamos que cortar el monólogo cada dos por tres. Pero nos jugábamos, eh. Y también se lanzábamos ahorita de solo, de las dos ayudándose. Ayudándose. Buscando la solidaridad entre mujeres. ¿Vale? Y pero era una escena que nos preocupaba mucho a todos porque no jugábamos la peli. Y ahí era, poníamos el dedo en eso, si os fijáis, los dos hombres, que se supone que son majísimos y liberales y modernos, no han recogido ni un vaso de la mesa. Están ellas dos solas recogiendo la mesa.